Ok, mi nombre es José Luis Cortés, soy la persona responsable de los conciertos de TOAD en España. La primera vez que nos encontramos fue hace 15 o 16 años en Logroño, en el festival actual. A partir de ahí hemos hecho bastantes conciertos en España, en festivales como Pirineo Sur, festivales como Etnosur y hemos estado también recorriendo España, estuvieron en la Expo del 2008. La cultura milenaria que representa el grupo TOAD para mí es muy importante, porque yo llevo toda mi vida trabajando con flamenco, con gitanos españoles y entonces hay una relación muy interesante entre la música rajasdaní y parte del flamenco más profundo. Concretamente las seguirillas, las bulerías, las soleares, que son palos flamencos, tienen una cadencia que se detecta en la música de TOAD, en la música de los indios del rajasdan, de los hindúes del rajasdan. Entonces para mí es un amor. Luego el espectáculo de TOAD es un espectáculo que gusta a niños, a mayores, a mujeres, a todos los públicos, porque llevan en su esencia la música, el circo, la diversión. Es un espectáculo que yo recomendaría a todo el mundo, porque tiene mucho colorido, porque lo saben llevar con mucho ritmo, con el harmonium, con las percusiones, las tablas, etc. Entonces, por otro lado, son como personas, concretamente con quien más relación tenemos con Rajis, que es el director del grupo, es fantástica. La convivencia con ellos ha sido siempre muy alegre, porque tienen un corazón puro, como personas que recorren el mundo con la música, llevando amor, llevando la música a todos los rincones. Y eso es algo que no tiene valor, que no se puede medir con dinero.